Hola, soy Kalenjo y estamos aquí otra vez en Hitman Absolutions Vamos a hacer la cuenta atrás Este, si no me equivoco, es un vídeo cortito Así que grabaré dentro de un rato la última pantalla Y si puedo, si ni nadie se lo permite Mañana tendréis el último capítulo de Hitman, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar Nivel veterano conveniente 20.373 15.373 22.374 22. animated 23.이� besser 18.thisебrica 24.oj 27. Roosevelt 25. Jared 28.173 29.82 29.到了 29.15 30.00 30.193 Pretty Iowa No es difícil detectarme. Respondemos. He de conseguir pasar por ahí arriba. Ahí abajo con el tipo que mató a su hijo. Esas cosas pondrían a cualquiera al límite. ¡Mando! Carga siete... No lo conozco de la academia. Cuatro minutos. Sí, soy consciente. Atención, unidad alfa. Minas de proximidad colocadas del sector A al C. Mirad por dónde vais. No provoquéis una reacción en cadena. Cambio. Vale, venga tío, vete. Venga, que tengo tiempo, ¿sabes? Vamos. Vale. Vale. Algo no anda bien. Creo que tu amigo calladito va a venir a salvarte, niña. Para hacer un experimento de laboratorio... ... Ccompa. Estados Unidos, gracias. Integro. Pues ya está Lo he dicho, este era un capítulo muy cortito Mira, a ver, si puedo os lo subiré hoy también Y os lo pondré por aquí en un enlace Pero no prometo nada, porque mi ADSL es Tremendamente horrible, ya lo sabéis Así que nada, espero que os haya gustado El vídeo, aunque sea muy cortito Y nada, nos vemos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así le podéis dar al botón de me gusta Podéis dejarme un comentario Os recuerdo que me podéis seguir tanto por la página de Facebook Como por mi Twitter Y recordad que en la descripción del vídeo Tenéis el enlace al índice de vídeos Donde podéis ver todas las series que estoy haciendo en el canal Así que nada, hasta mañana Adiós